Tú eres una perrilla, yo te he olvidado, he olvidado Tú sabes por lo que yo he pasado, he pasado Tantos recuerdos que ya están borrados, están borrados Yo no quiero nada de ti, yo no quiero nada de ti Tú eres una perrilla, yo te he olvidado, he olvidado Tú no sabes por lo que yo he pasado, he pasado Tantos recuerdos que ya están borrados, están borrados Yo no quiero nada de ti, yo no quiero nada de ti Muchas personas con quien jugaste Y conmigo sí que la fallaste Y tú pensabas que me ganaste Y ahora me buscas por ser cantante Ya no quiero saber nada de tu amor Porque fumo solo y así estoy mejor La puta me llueve y me llaman al phone Y tú lloras sola por falta de acción Ahora fumo, 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 fumo Todo como humo, humo, humo Ahora dice que tú quieres volver Pero arraca, vete, fucking mujer Tú eres una perrilla, yo te he olvidado, he olvidado Tú no sabes por lo que yo he pasado, he pasado Tantos recuerdos que ya están borrados, están borrados Yo no quiero nada de ti, yo no quiero nada de ti Tú eres una perrilla, yo te he olvidado, he olvidado Tú no sabes por lo que yo he pasado, he pasado Tantos recuerdos que ya están borrados, están borrados Yo no quiero nada de ti, yo no quiero nada de ti No sé que te creías tú, que hacerme el mal era muy cool Hay muchas mejores que tú, ya yo te mandé el ataúd Ya no quiero saber nada de tu amor, porque fumo solo y así estoy mejor La puta me llueve y me llaman al phone, y tú lloras sola por falta de atención Ahora fumo, 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 todo como humo, humo, humo Ahora dice que tú quieres volver, pero arranca, vete, fucking mujer Ey, Casper, motherfucking, baby, ey, mi visa rey Raya con el dios, oíste, bebé Oh, rap, boys, baby ¡Suscríbete al canal!